Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Algunas Ideas. El día de hoy vamos a continuar con lo que es el reto del ahorro. Ya saben, esta semana vamos a la número 4. Continuamos con lo que es el reto del ahorro. Aquí los voy a esperar cada semana para hacer eso. Déjenme enseñarles el diagrama. Esta semana ya saben es la número 4. Aquí está el esquema donde es semana número 4. Total a depositar son 4 dólares. Aquí tengo mis 4 dólares. 2, 2, 4. Y es un total de 14 dólares el balance. Y aquí están mis 4 dólares para el ahorro. Ya saben que esta hoja se las voy a dejar. Les voy a dejar el link aquí abajo en la caja de descripciones. Para que puedan imprimirla y continúen conmigo. Bueno amigos, espero que les gusten estos videos. Y que me puedan acompañar para hacer siempre cada semana lo que es el reto del ahorro. Y los espero para la próxima semana. No olviden darle like, suscribirse y compartirlo.